El atleta orizabeño Martín Pérez Sandoval obtuvo excelentes resultados en su primera competencia nacional de este 2023. Para powerlifting es la especialidad que practica con excelentes resultados. Feliz, contento de terminar mi participación en este nacional de primera fuerza. Una competencia que no había desde hace cinco años por temas de la pandemia o por diferentes aspectos. Ahorita nos volvemos a consagrar campeones nacionales otra vez. Levanté 170 kilos, la verdad estoy muy contento con mi marca, la mejor es 5 kilos de lo que tenía el año pasado, pero no estoy satisfecho. Vamos a seguir trabajando, a seguir mejorando y vamos a tratar de pelear 180, 190 kilos para esta temporada. Ahora tendrá unos momentos de descanso para posteriormente iniciar con el entrenamiento de cara a las competencias internacionales. Si es un buen fogueo de lo que se viene este año, ya vienen competencias de calibre mucho más grande como son Panamericanos, como es Campeonato Mundial. Y vamos a tratar de dar nuestra mejor versión en estas competencias. Pues ahorita vamos a descansar esta semana y después a seguir trabajando, a seguir preparándonos aquí en las instalaciones de Cero Sur. A seguir entrenando para llegar lo más fuerte posible. Martín busca llegar a levantar 190 kilos que lo posesionarán como uno de los mejores en el para powerlifting a nivel nacional. Antonio García, RTV, Más Deportes. Más Deportes. Más Deportes. Más Deportes. Más Deportes. Más Deportes. Más Deportes.